Cariño, llevamos tres meses bajo el mismo techo y aún no hemos podido hablar de padre a hija. ¿Y mamá? ¿Cómo está? Bien, está bien. Piensa mucho en ti, aunque no lo demuestre. Fui a verla y no me abrió la puerta. ¡Jalil! Sí, estoy aquí, dime. Mi padre quiere verte, está cabreado. Está bien, ahora voy. Es que no me va a dejar ni hablar un momento con mi hija. Ahora voy. Mira cómo me tratan tus parientes. Lavar coches, cargar paquetes. Lo soporto todo por verte feliz a ti. Pero me cuesta mucho. Tenías trabajo en Esmirna, papá. Podías haberte negado. ¿Y seguir vendiendo mejillones? ¿Eh? Mi hija es la mujer de un Demirolu. Yo no permitiría que su padre vendiera mejillones. Esto no solo me deshonra a mí, también a ti. ¿No te das cuenta? ¿Eh? Soy tu padre, hija. Mi madre vende mejillones. ¿Acaso se te ha olvidado? Si te cuesta, déjalo. No te humilles más. Tu madre también ha dejado los mejillones. Ha encontrado un trabajo bien remunerado. Aquí el único pringado soy yo. ¿Ha encontrado trabajo? ¿Dónde? En un restaurante, cariño. Si quieres ir a verla, te daré la dirección. Si hay gente delante, no podrá echarte de allí. Toma. Es aquí. Gracias, papá. Tu madre está bien, tranquila. Y Ebru está en las altas esferas de la empresa. Luego estoy yo, pasándolo fatal. Me tienen todo el día de allá para acá haciendo recados, cariño. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy mayor para esto. ¿Y si tú hablaras con Bural para que me ascendiera? No hablaré con él para pedirle eso, papá. Lo siento mucho. Adiós. Si tú no haces nada, seguirán maltratándome, hija. Intercede por mí, por favor. Que soy tu padre, Hassan. Será posible. Hassan. Hassan. Hassan, espera. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? A ver a mi madre. ¿Te parece mal? Pues claro que no, Hassan. Yo te llevo. No hace falta. Prefiero ir sola. Oye, espera. Tú y yo teníamos un trato. Tú tenías que fingir que eras feliz siendo mi esposa. Y a cambio de eso, yo cumpliría tu condición. Y el primer día ya lo estará rompiendo. Venga, que yo también quiero ver a mi suegra. Y el primer día ya lo estará rompiendo. Y el primer día ya lo estará rompiendo. ¡Gracias!